¿Estamos viendo qué cosa? ¿Qué ley? La ley de la blusa. Ya. Ya dice que cuando la temperatura es menor, la presión también va a ser menor. Y cuando la temperatura sube, va a ser mayor la presión. Y los golpes del gas van a rebotar en la temperatura que está más bajo, va a rebotar a la pared menos veces. Y cuando sube la temperatura, va a rebotar el golpe del gas a la pared más veces. Siglado, please. Pase Génesis. Continúe. 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 Ahí es donde se quedó. Está facilito, ¿eh? Se quedó en que si hay menos presión, las moléculas van a rebotar poco o suave. Y el volumen va a ser constante, o sea, va a ser bien. Ya, siga. Y, o sea, mientras hay más temperatura hay más presión, pero si está más bajo hay menos presión. Ya. Siga. Aquí estamos en un ejercicio de lo que nos puso. ¿Qué significa esto? Es fórmula. Ya. Para encontrar lo que es el eje de él. Aquí tenemos que despegar, ¿qué cosa? De él. ¿Ah? ¿Este qué es? No, no. Le estoy señalando. ¿Y el de acá abajo? Ok. Algo también nos demostró. Ah, bueno, ya siéntese. Pase Vicky. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué es esto que está aquí? Mira, la pizarra. ¿Qué es esto? Esto. Siga. Es el contorno. No, esto, esto, esto. Silencio. Esto. Ah, no, Anzori, tienes razón. Sí, pero tienes que explicármelo. Porque yo no entiendo. Aquí tiene 0, 3, 0, 3, 0, 3. Silencio. Ya, bueno, el volumen se mantiene utilizando la fórmula. Voz alta. El volumen se mantiene utilizando la fórmula. Es igual a la presión dividida para la temperatura. La presión aquí dice que era de 0,5. Cinco. Ajá. Dividido para 150. Grados Kelvin. Grados Kelvin. Ya. Y al dividir esto, te da el resultado de 0,3. ¿Qué significa que ese volumen? Y la cita se repite lo mismo. Pero, ¿por qué? No entiendo. Silencio. ¿Por qué igual? Porque es el mismo... Bien, muy bien, muy bien. El mismo volumen. El mismo volumen. El mismo diámetro del recipiente. Muy bien. Esa es la parte del razonamiento. Ok. ¿Alguna pregunta? Y dijo que era... Que... Todo esto es directamente proporcional. Quiere decir que de acuerdo a la proporción que le da, es lo mismo. Va a subir. ¿Sube la temperatura? Sube la temperatura. Y lo contrario sería... Este... ¿Sube la presión? ¿Sube la presión? ¿Sube la temperatura? Exactamente. Es por sinal. Pase al anís. No está. ¿Cómo le falta? No está la anís. Repeat everybody. 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 Mi compañero acá le explicó de que cuando la temperatura... Aumenta la presión una vez. Sigue, 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 sigue. No, ven. Ya, bueno. Aquí está la fórmula para resolver la ficha de columna. ¿Y qué está? ¿Qué es el mismo? ¿Y qué? Pase, pase a esta anís. Pase. Póngale uno al resto y póngale uno al otro. Póngale tú y sea en clase. Sí. Ok. ¿Qué ley estamos tratando de aprender? La ley gay y lusa. Gay y lusa. Ok. ¿Qué ley? La ley gay y lusa. ¿Qué? Me voy a dejar de entender. Es que esto... ¿Qué? Pongamos que juzgar. ¿Y qué? Y que... Cuando aumenta la temperatura... Comenta la presión. Cuando aumenta la temperatura... Comenta la presión. Ya. ¿Qué? Y que aquí se quiere añadir el vuelo. Y que cuando choca... Muy suave. Cuando choca muy suave, ¿qué pasa? ¿Cómo está esa presión? ¿Alta o baja? Baja. Ya. Ya. ¿Y por qué este valor que está aquí es igualito en todo cuando la temperatura cambia? Aquí tenemos 150 y el resultado acá es 0,3. 300 y 0,3. 600 y 0,3. ¿Por qué? No, no. Si usted tiene mal anillo. Deje que... Déjela ahí. ¿Por qué? ¿Mande? Que quiere hallar el mismo volumen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren hallar? No. Porque es el mismo recipiente. Es el mismo volumen. Pase Laila. Constantino no vino a clase, ¿no? Póngalo ya a pérdida de años conmigo. Anótelo ahí. ¿Estás grabando esto? ¿Es el brillo? Sí. Ya. Aquí lo que nos explicó era que si la presión sube, la temperatura también sube. Y si la presión baja, la temperatura también. Y aquí vemos así como que la presión baja y entonces lo golpea contra las paredes y disminuye. En cambio acá la presión está alta y son más fuertes. Y acá está más alta y son más fuertes los chocos contra las paredes. Pero hubiera saltado. Saltaste de uno y debes saltar el otro. Ya, aquí está la fórmula para encontrar la temperatura y la presión. Ya. Y nos dicen que la presión es de 0,5 y la temperatura es de 100 grados K. Ya. Entonces aquí es lo mismo y sacamos el volumen. Porque el volumen nunca cambia porque es... ¿El recipiente? Sí, es. ¿Es constante, es igualito? Es constante. Ok, siéntese, muy bien. Pase María. María. ¿Ah? María. ¿Se fue? ¿Se fue? No, no creo que se haya ido. No, no. Se ha abrochado. María, rápido, María. Jesús lo llamó. No, María, vamos. A tanquear. A tanquear. Pase María, rápido. La tanquea. O sea, la debo la tanquea así, Dios está. Pregúntale la de la tanquea. Ya soy aprendido. Sí, ahí está. ¿Por qué tanquea? Sí. Calma. Bien. Ok. Vamos a ir con... Vamos, Yuli, vamos a explique. ¿Qué leyes estamos tratando de aprender? Pronuncia hoy, vamos rápido. ¿La ley de qué? ¿Qué, por qué? ¡B questions! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!